Este jueves continuó el caso de calumnia, interpuesta por el exsecretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, contra Nayib Bukele, en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. A la salida de la audiencia, Chicas enfrentó a Bukele mientras daba declaraciones. Yo me someto gustosamente a todos los exámenes que a usted se le ocurran. Yo como hombre lo reto a que se someta solo a un examen. No huya, no sea cobarde. Sométase al examen antidoping. Lo reto como hombre. Adelante. Eugenio, tu valoración con respecto a las pruebas testimoniales que dice...